... refuerzo al once, a Víctor Rávila, al chileno, al amigo de Igor, al amigo de Diego. ¿Qué le dices a toda esa gente? Nada, que muchas gracias por el apoyo que me brindaron desde que llegué, desde que se hizo oficial la llegada, la verdad le agradezco muchísimo, espero darle mucha alegría, espero darle muchos goles y lo importante, espero darle muchos títulos. Pero no apresurados, por favor, estamos queriendo, con un hombre más, disfrutar de jugar este tipo de juego de mucha posesión, de mucho ataque, de perder, ya presionamos, pegamos nuevamente y seguimos en campo rival, jugando todo el tiempo. ¿Puede ser? Dale, campeón rival! Todo lo que quieras en el barrio es libre, así que grabar lo que quieras. Vamos, clima es bueno, frío. ¿De qué juega usted, señor? Delantero, delantero batón. A ver, el niño. A ver si salgo en la tele algún día, ¿no? Mi hermano, mi hermano, mi sangre. ¿No va? No, no, no. ¡Uh! No tiene perdido. Ya no sé cómo se camina si voy contigo. No tiene perdido. Un placer, señor. Gracias por venir. Gracias, amigo. Muchas gracias. Un placer. ¿Cómo ustedes? Sí, qué bueno. ¿Samos uno? Gracias, señor. ¿Sabes que no soño con vos al dormir? No es bueno soñar con los ángeles de hoy. Sabes que miento siempre que hay una buena ocasión. Ya que se lo viene, las que no le, Señor, no, 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 no. Ahora sí. ¡Sí! 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 ¡No! 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 ¡No fuera bueno porque cada vez hace el nuevo baile! ¿Están viendo? ¿Qué hay, tío? ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¿Puedo subir? ¡Vamos! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Primero horno! ¡Listo! Ahora sí. cerca, cerca chiquito, cerca para chicar Dale, 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 cerca, cerca venga, 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 corre, corre, corre ¡Voy! 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 ¿Cuál es la de la cámara? ¿Cuál es la de la cámara? Así que nada, vamos banda, vamos a disfrutar el partido, vamos a darle con todo. ¡Gracias! 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 estamos ganando con un hombre más, disfrutar de jugar este tipo de juego de mucha posesión, de mucho ataque, de perdemos, ya presionamos, pegamos nuevamente y seguimos en campo rival jugando todo el tiempo. ¿Puede ser? Dale cabrón. ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! El número 22, Miguel López, y el número 17, Lecán de Jópez. El número 22, el número 22, Miguel López. ¡Gracias! Sí, así es. Cuando toca llegar a un club tan grande, el más grande de México, toca responder rápido. Gracias a Dios se me dio la oportunidad de marcar un gol en el debut. Estoy muy contento, pero sobre todo por el triunfo, porque esto nos sigue llevando al objetivo que queremos todos, que es meternos nuevamente en Ligia y ir a buscar el campeonato. Creo que ha sido fundamental la confianza del cuerpo técnico, la confianza de los compañeros, de la forma en que me recibieron. No llevo muchos días aquí, pero la forma en que me recibieron creo que hizo que esto fuera mucho más simple, mucho más fácil dentro del campo. La verdad estoy con un equipo tremendo, jugadores de jerarquía que en la cancha lo terminan demostrando. Me terminaron ayudando muchísimo y gracias a Dios pude convertir en el debut que para mí creo que ha sido un sueño. Nada, que muchas gracias por el apoyo que me brindaron desde que llegué, desde que se hizo oficial la llegada. La verdad le agradezco muchísimo. Espero darle mucha alegría. Espero darle muchos goles. Y lo importante, espero darle muchos títulos. Gracias. 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 Gracias.